Soy química, estudié en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba y bueno, desde pequeña mi padre era químico y siempre nos enseñó lo importante que eran los estudios en nuestro futuro profesional y personal. Siempre me llamaron la atención la variedad de colores que había en los alimentos, de sabores, de olores y cuando estaba terminando mi estudio entré en un departamento, en un grupo de investigación que se dedicaba al mundo del vino, cual fue mi sorpresa y aunque os parezca un poco extraño, me encantó ese mundo del vino. Me dediqué a investigar sobre nuevas maneras de elaborar vinos y cómo afectaba ello tanto a su color como a su aroma y descubrí el mundo de los volátiles. Son los aromas de todos los alimentos y me dediqué a identificarlos, a cuantificarlos y bueno, esa fue mi tesis doctoral. Conocer que el vino estaba formado por más de 800 compuestos diferentes que llegaban a nuestra nariz, que nos hacían disfrutar del vino. Durante años investigué ese mundo tan apasionante y bueno, hoy lo hemos ampliado a otros alimentos, como son los frutos rojos, tan de moda hoy en día, como las fresas, los aromas, etc. Y bueno chicos, os animo a todos a que os dedicáis a este mundo tan apasionante que ha sido toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!